Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vais a tener la primera partida Del equipo competitivo en el que estoy De Grimdoramion, equipo que ha formado Flipping con atención, Tensei Stax, Wolf and Killer Y un servidor, somos un equipo de streamer Y vamos a ver hasta donde llegamos, pero vais a ver La primera partida en la que Estamos todos juntos, así que espero que Afrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver ¿Qué tal se nos da? ¡Let's go! Bueno Stax, fuerte siempre, ¿eh? Estamos en el primer Partido oficial Vale, es que estamos en teoría Secretitos ya nada, ¿eh? Secretitos ya nada, primer todo en directo Y a Tense la toca al verde No se puede encajar de nadie Dense atrás, acuérdate, en pit, en pit Parece que es aquí, Stax, ¿eh? Bueno, antes de hacer una flash Y tú no asomas corta, Moreno O sea, Wolf and, acuérdate, como mucho te escondes Pero no asomas, uno boiler, dos boiler salen para la corta No corta, 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 tira, tira, tira Eh, piro, vampiro Bueno, Atense Atense Más, más gente, más gente Domingo, escondete si quieres Casa, casa, Domingo Yo este arma no la puedo usar, tío No hace otra vez también ¿Otro más side? Joder, qué galleta me he llevado de primeras Hay uno en side Si le puedes abrir tú, que yo voy a 5 ¡Ay! Le tienes al... Sí, bueno Está bien, está bien, no te preocupes Estamos bien, estamos fuertes No, yo, yo he hecho oposición Jajaja Bueno, Wolf and Ya empezamos ¡Wolf and! ¡Tengo flash! ¡Tengo flash! Eh, flash... Bueno, han tirado doble piña, triple piña B Triple piña aquí Eh, humo aquí, eh, venid, venid, venid Entras ya, entras ya Hostia, sub Entra... 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 ¡Plaseo, eh! ¡Plaseo uno y pasáis el humo! ¡Plaseo uno! ¡Plaseo! ¡Plaseo! ¡Ya! ¡¿Nedan?! Bueno, bueno... Eh, dos en, tres en negro, tres en negro Tengo puro reventado, dos tocado En negro, eh, pero un huevo de gente ¡Está cerca mío! ¡Ferca mío uno! Bueno... Cerca uno... muerto Bueno ¿Dónde? Eh, 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 en barbacoa y en banana Barbacoa y banana, sí 7 balas, 7 balas ¿Hacemos las setas de molos estas? Vale, ¿lo metes tú corto? Eh, vale, meto yo corto Creo que mejor meterlo corto el que va primero Iba, que mierda, molos tirados Eh, se ha metido una auténtese con casco Vale, te apoyo, te apoyo Vale, vale, vale Vale, es muerto Entra, Lobo Vale, pues... Quedan los dos de ahí Si, había uno ya en side ¿Entramos los dos cortas? Sí, sí, entran los dos cortas Cerca No sé si en side o en pit Yo diría que side Uuuu, ya está, ya está, ya está Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Ya me ha salido muy rápido, Flippin Vamos, Franky, muy buena, Wolfhard igualmente Cuidado el rush B ahora, eh, chavales Cuidado el rush B, que... Me tiene moloporta, porfa Pero si te tira la flash es imposible Nada, en medio, tira, tira Nadie aquí, eh Según nada Joder, me piro Eh, te están aguantando ahí ¿Estás bien ahí? Estoy bien, eh Vamos para B, Flippin, vamos para B, eh Vamos para B Capi, ya está haciendo lo que te dé gana, ¿no? Eh, tú tienes que cubrir larga Estoy yo, estoy yo Tanto rush He tirado aquí flashes Estaba en... Tienen que estar en su base, eh O casa de A, pero no creo Tienen que estar en medio o en su base Metía el humo larga Voy a entrar bien Voy corta Hablar, echadores, lo que sea Eh, gente medio, gente medio Les he parado Gente, casa Casa, casa, titulo Sois tres, eh Bien Cierrate, cierrate, cierrate Corta, corta Casa, casa, cincuenta de vida Ah, que lo he matado ¿Voy? ¿Vara? Sí Está corta, está corta, corta, corta Corta, corta Voy, 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 voy Voy, voy, voy Eh, traquélo, traquélo, traquélo Te estoy esperando Debe estar side Si, si, ya he puesto side Está plantando side ¿Dentro? Sí ¿He tirado Molly? Cuarto Vale, ya está, cuidado, cuidado Que tengo Molly Míralo, jua Menos mal que lo has piqueado Hostias Bueno, loco Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego Un top black me ha pegado una top ¡Ah, te he quitado 30! Tampoco te he quitado tanto ¿Queréis algo en el M4? ¿Me lo puedes dar? ¿Me lo puedes dar? ¿Me puedes dar a mi M4? ¿Flipping? Yo puedo tirar Cuca, sobra un AK aquí, eh No, no, no No, no No, tío Joder, puta No! No! Si quieres tiramos piña y te... Sorry Vale, tira piña y jugamos cerca Juega donde estas tu, te he jugado cerca Nada secund Nada secund ¿Te tiro a flash? Vale Tengo un tiro a la izquierda Que buena flash Tiro humo y aguanto Tiro humo y aguanto Seguro No aguantaba Estan aqui Estan tirando las armas Estamos detras de ellos Tienes uno en medio Se va para ver Se van Los tenemos rodeados Vale Vamoooos Buena ronda chavones Si te quedas ahi cuando se les va la flash He reventado Stacks esta avanzando mucho Cuidado con eso Buena lobo Buena lobo Soy el lobo Yo tengo medio ¿Muerto Boiler? ¿Donde esta? ¿Medio no? ¿O eres tu? Buena Buena flash lobo Te has caido y se la has metido Otra mas Otra mas O veo casa Cuidado lobo Ve, 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 ve Cuidado 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 Walfang que es tense, eh Te lo he disparado igual Te mete tu mula a la derecha Al fondo, a la izquierda Otro point, eh A la izquierda, a la izquierda Estoy apoyando Cuando yo cubría en B me gustaba jugar en esta posi Vente, tal otra vez Tal otra vez Mira, mira en medio, cabrón Buena, Terje Yo lo que haría sería meter dos piñas cortas Pues si, rusean ¿Metemos dos piñas cortas? Pues mete que me lo corto Nunca han hecho un ruseo Bueno, aquí viene Apoyo, 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 apoyo Cuidado Estoy ciego Buena 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 estima Lo estoy haciendo muy bien en B Ya después os diré en que flas que hay cada uno Bueno, flipi Bien jugado, bien jugado Voy a pillarme un humo y dos flas Vais a rusear bananas sin más Os voy a tirar, chaleco vosotros Os voy a tirar una flash banana, otra flash muy buena al side Y un humo CT Tenéis que correr hasta el punto, sin parar No os acojonéis, entrad hasta el fondo ¿Va a estar el tío en ataúdes o en primeras? Yo voy primero, meto a cabeza que diríamos, eh La sé una, la primera ya La he tirado mal, la he tirado mal, no pasa nada Seguid, 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 seguid Meto la segunda, seguid, seguid Meto el humo Bueno, seguid, seguid No CT Me quedo yo mirando la espalda Me quedo yo mirando la espalda No le he de vida Hola, aguanta tú ahí Frank Aguanta tú ahí CT, CT, CT Yo voy a vivir Ten se ve España, ten se ve España, que yo no tengo vida tú ¿Sabes que es buena ir por ahí? Ruinas ya, chavales Tengo ruina, CT Tengo ruina hecho Tengo ruina hecho Mense, tú tienes que... Uno medio corta Aguanta medio si quieres de Vietnam y demás Uno muerto apartamento, Black Buena Black Hay uno en CT solo Solo uno CT Métate en B para ver si es stack o no Entra, entra, entra Black Venid para medio chavales Ojo Boiler Lo tiene, lo tiene cuando es Venga, ven equipo Venga, ven chavales Venga, ven equipo Vamo, vamo, vamo Si plantas bien, eh ¡Mira! ¡Es un random! ¡Que te lo digo yo! Hay que aguantar chavales Cogeis bananas y no cogeis bananas Si no cogeis bananas, vas, tiráis vuestro humo CT Dejáis que yo gasten un humo, seguid defensivos Gastáis el segundo humo si hace falta Que gasten el segundo humo Seguid defensivos Y ya luego entramos juntos Vale, thank you Vale, luego, listo Acuérdate que no sé cortar sobre todo, ¿vale? Vuelve a estar stack en ti en primera, ¿vale? Me han gastado ya el doble Molly Vale, ¿y el humo han gastado ya? No Ahora me lo gastarán, supongo Ahí uno toca buena, eh Cuidado con el link Acaban de gastar el primer humo ¿Vale? ¿Tienes humo? ¿Tienes humo vosotros? Si, si, si O sea, después de gastar mi humo hay que gasten el segundo y ya entramos Vamos chavales, adentro Atrás, atrás Fuera No, no, para, para Hay uno, hay uno No, no, ir para, ir para, ir para Ir para, ir para ¿Pero no es para? Si, ir para Dale, vuelvo arriba Buena, tense Me cago en la puta que me saldre ¡Madre mía! ¡Bien! 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 ¿Alguien puede tirar? Black, un arma Ah, vale Yo te voy a tirar, tú Aguantad, que no tienen dinero, que nos van a correr Aguantad Cuidado con las pistolas Humo medio Stacks, te tiran molido Vale, como no tiran el humo rápido, vamos para B Vamos para B Vamos para B Ahí tienes uno fuera Te quedas cortando, ¿vale? Espérate, moreno Es en serio, tío Con tu humo vamos a entrar en el tensillo Vente, tense No, lo has matado por ser No, no pasa nada Vente, vente, tense Con tu humo, moreno Ya, pero... Tira, 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 desde atrás No, no te digo Hay uno CT, eh Hay uno CT Vamos, para adentro, para adentro, tense ¿Le has dado al de CT? No, está, pues tío, entonces Le he dado, eh Pues te has dado a uno ¿Planta? Ahí, tío Ruinas Reumeo CT, ¿vale? Vale Yo tengo otro humo Lo quiero ruinas Yo tengo el humo de ruinas ¿Banana ha muerto? Vale Mira el humo abajo, tú, tense Yo tengo el humo de ruinas Sí, mira, mira Banana limpio Solo quedan por CT y ruinas, ¿vale? ¿Cuánto ruinas? Vale Flasheado CT, tense Flasheado CT Eso es, buen apoyo Cuidado, ruinas Está ahí Está muerto Buena Lo tonto, lo tonto Nos apoyamos y nos comunicamos bien, eh Si estáis viendo el vídeo Se me ha caído Pantalla azul Volvemos a la partida Encima han ganado, vamos Esperaos, esta es la típica ronda Que te pueden tirar Hs Y correr medio Y correr banana Cuidado Termolos en vuestras posis Y si lo hacen triunfamos Una cosa aquí, pues Tengo la bomba ¿Te quieres colar tú en A para plantar ahora? Aguanta Lobo Tense para atrás Aguantar Vamos a hacerle un fake B Vamos a entrar nosotros B De puta madre Wolfa va a plantar 3 en A Wolfan, vas a avanzar cuando yo te diga, ¿vale? Aguanta Escúchame Black con tu humo Ven para atrás Black así No, pero ahí no ¿Pero dónde quieres? Plaseamos, plaseamos Plaseamos y para dentro entonces Con tu humo el de atrás, en el aire me refiero En punta tú Hostias, en fuente, fuente Vamos a la Wolfan Corre ya Lobo Tu momento abrirá, Wolfan Corre a plantar ¡Planta, Wolfan, planta! Sí, sí, va a plantar, tranquilos, tranquilos Si lo tengo yo esto en la cabeza ¡Faster Game! Tengo la bomba Chavales, ve dónde va Flippin A matar, ¿lo has visto? Sí, sí, sí Está claro ¡Wolfan! ¡Es tu momento! ¡Todo tuyo! ¡Tengo miedo! Los dos en CT ¡Vamos, monstruo! Tengo miedo ¡K有el! ¡Flúsa ya! ¡Oh! 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 ¡¡Volfan! ¡Y el Wolfan! Tenemos a la hinchada volviéndose loca, amigos. Ahí está. What a round from Wolf and Killer. Sol de Spanish Veteran. ¿Vanit? ¿Ya? ¿Has tomado? ¿Has tomado a la izquierda? Larga uno, Stax. Nos han tirado otra flash, los cabrones. ¿Otro corta? Me la llevo yo todas, tío. En pie, en pie. Arriba, arriba. ¿Moto? Buena. Bueno, Flipping ya está en modo diablo. Wolf man, ve a matar, ve a matar lo que han hecho antes Flipping. Bueno, ¿te pasa a la izquierda del humo o a Panta? No. Déjame aquí. ¿Quieres una flash al humo, Domingo? No. ¿Ves a matarlo el Wolf man? No, 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 no. Te flasheé una por aquí y te asoma, si quieres. No, no, no. Corta, 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 corta. No me tomo lo tranqui. El otro es larga, Domingo, seguro. ¡Sais! ¡Sais! ¿Qué te has puesto en la peor posición del juego, Domingo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta subirte ahí arriba, tío? Bueno, gente, mira... Eh, vete a ver, Wolf man, dale la DBA, dale la DBA, la DBA. Si te tiran molo, te humeo, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Hay que venir piña. Ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Encet, encet, 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 encet! ¡No! ¡Estás solo, estás solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos hemos llevado! Vale, vale. Yo estoy en medio, tranqui. Hay uno en medio todavía, Tense. Tense, escúchame. Te voy a tirar yo cosas en B. Vas a plantar. Te voy a cubrir. ¿Qué quieres que te cubra? ¿Ct o Ruinas? No, Ruinas. ¿Ruinas? ¿Te meto molo de Ruinas? Sí. Tranqui, te meto molo de Ruinas y me voy parada, ¿vale? ¡Ves a plantar! ¡Ves a plantar! ¡Ves a plantar! ¡Ves a plantar! ¡Para dónde plantas, eh! Eh, detrás de fuerte. Detrás de fuerte. El peor sitio, para ti. Yo tengo en medio. Tense, tú es negro, aguanta. Porque el flipping va a dar la vuelta, CT. Voy a ganarle la espalda, sí. Voy a pillar por atrás. Tranqui, tense. ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Ah! Imposible. La tienes detrás de fuente. ¡Qué bonito el 64 de tirrate, eh! Sí, sí, que tiren. Que tiren todo lo que quieran. Vamos, vamos, vamos. No pararos. Me da igual este humo. ¡Larga muy tocado! ¡Larga a cinco de vida! ¡Larga a cinco de vida! ¡Ah! ¡Larga ese humo! ¡Ese humo, Warfare! Tengo yo el humo para apagar, ¿vale? Perfecto. Yo las flashes para bajar. Vale, venga, va. Meto yo, piño. La primera. Darle. Seguid, seguid. Está ciego, eh. Está ahí. Plaseo la segunda. Seguid. Buenas, seguid. Fumo CT. Fumo CT ahora. Ya está ahí, eh. Buenas, buenas. Cuidado. Y a los dos humos ya lo han usado, en medio. ¿Dónde queréis ejecutarla? Diría ahora, la verdad. Yo también. Hacemos una cosa, humo larga, yo tiro humo moto y entramos. ¿Humo larga? ¿Otro humo medio? Eh, larga, larga, cerca, Warfare. Esa era. ¿Muerta? Pues hay que hacerlo ya. Me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería. Me he quedado sin batería. Calma, calma, calma. No hace falta. Tiro humo moto. Calma, calma, calma. ¿Puedo tirar un humo? Déjame pasar. Tense, un segundo. Voy a tirar un humo biblioteca, ¿vale? Aguantar. Voy a tirar un humo biblioteca. Warfare está entrando, Warfare está entrando. Vale, hay uno side y uno mini pit. Side y mini pit. Meto flash. ¿Mini pit el que queda? Hay otro mini pit y otro punto. Pasa, pasa, Tense, pasa. ¿Mini pit? ¿Mini pit, chavales? Buena, va. Cuidado biblioteca, Tense. Es el que queda, es el que queda, es el que queda. ¡Guau, guau, guau! Bueno, bueno, está bien. ¡Primero partido al equipo entero! ¡Victoria! Otra vez antiguo, pero este puto juego lo ha quedado conmigo. ¿Qué? Es el antiguo. ¡Gracias! ¡Gracias!